Gracias Roberto, también a Rafael Garay por acompañarnos esta mañana. Bueno y ponga atención a lo siguiente, cientos de personas están siendo víctimas de una millonaria y a la vez extraña estafa bancaria en la región de la Araucanía. Desde sus cuentas corrientes de diferentes bancos se han girado importantes sumas de dinero. La policía investiga una posible clonación masiva de tarjetas o filtración de datos. Los clientes afectados solo esperan una pronta solución. 200, 200 mil pesos. 200 mil pesos. ¿Cuánto le sacaron? 150. 600 mil pesos. 200 mil. Y la lista de afectados suma y sigue en la Araucanía. Son cientos las víctimas de una de las más masivas y extrañas estafas de las que se tenga memoria. Muchos se enteraron que el fin de semana habían retirado de sus cuentas corrientes montos que van desde los 7 mil hasta el millón 900 mil pesos. George fue uno más de estos estafados. A él, como a muchos, les quitaron completo su sueldo depositado días atrás. Cuando vi mi cuenta con mucho dinero menos fue, ay, ¿qué me pasó? Fue culpa mía por haber dejado la tarjeta en alguna parte, pero no, la tarjeta la tenía yo. Lo mismo le sucedió a Patricia. Así lucían las oficinas de la PDI, filas interminables de molestos clientes que llegaron a poner denuncias. Lo mismo sucedía en las sucursales bancarias, donde todos pedían explicaciones hasta el momento. Se baraja las tesis de clonación de tarjetas o de filtración de datos. Son todos giros de cajeros automáticos, pero las cifras no concuerdan con lo que entrega el cajero. Se ha detectado que estos hechos, estas maniobras defraudatorias, han afectado a personas de la novena región, en su mayoría con domicilio en Temuco. Los siete bancos involucrados, Santander, Banco Estado, Banco Chile, Escochabank, BBVA, Falabella y BCI, han preferido guardar silencio. En todo caso, los clientes que tenían seguros contratados podrán hacer uso de ellos. Mientras que quienes no lo tenían, están a la espera de lo que suceda con la investigación. Tenemos derecho a recibir servicios de calidad. Esto significa que si yo no tengo un seguro contra fraude, no puedo estar respondiendo por la falta de profesionalidad de un proveedor. Algunos afectados están utilizando Facebook para agruparse. La idea, dicen, organizarse para presentar una demanda colectiva. Bueno, también le anticipábamos esto, ¿no?